Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor. Regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos. Tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya. Todo problema tiene solución, por difícil que sea. Hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Amoroso, emocional, salga adelante, diga si quiero, si puedo y lo voy a lograr. Hágase un cheque o venga a una entrevista personal conmigo, acérquese a una consulta. Por medio del tarot, la palma de la mano, el liris de la vista, de diferentes materiales, yo le digo a usted directamente cómo salir adelante. De diferentes elementos, como son la baraja española, el tarot egipcio, el tarot de Los Ángeles, yo le muestro a usted su problema y le hago una ayuda espiritual, le digo cómo salir adelante. Porque mis queridos hermanos, ustedes tienen que romper todas esas cadenas y eso no se hace con buenas intenciones, eso se hace con hechos reales. Por eso cuando usted venga a mi consultorio, venga preparado para iniciar un tratamiento, venga preparado para iniciar directamente un trabajo espiritual para que usted rompa todas esas ataduras de maldad, todas esas maldiciones que le han colocado, todas esas brujerías para que regrese el amor de su vida y para que triunfe de inmediato. Parientico amigo, recuerde que los problemas que usted tiene, tienen solución, los problemas que usted tiene, tienen esperanza, hay esperanza para ti, pero si te decides inmediatamente, si inmediatamente te dispones, colocas tu problema en mis manos, yo te daré la solución que quieres tener hoy mismo. Conmigo, los trabajos no se demoran uno, dos, tres meses, veinte días, no, mis trabajos son trabajos inmediatos, garantizados al mil por ciento, mil por ciento garantizados, por eso es que hay lluvia de milagros en este hermoso departamento, porque son aglomeraciones de personas que me han visitado a mi casa consultorio, a mi sede, y han visto los trabajos que yo hago espiritualmente. Por eso muchas personas vienen a mi casa, a mi consultorio, pasan por la sala de mi casa, se sientan en la sala de mi casa, si estamos almorzando, le brindamos un almuerzo, no porque nosotros, hermanos queridos, le estemos diciendo que usted no tiene con qué comer, sino por confianza, porque somos una familia, somos la familia secreto de amor, y el padre de esta familia se llama el hermano Sebastián Santellos, por eso en mi casa es un hogar, un bulevar de paz, de tranquilidad.